Soy Eric Pinto Cejas y de pequeño me excluyen por tener bajos de cursos. Bueno, soy Claudio Párez Chávez. La excepción que yo lo he vivido ha sido por haber combinado los estudios en Provincia. Me llamo Joana Pinto Cejas y la discriminación que más he pasado de niño fue cuando era flaquito y me destruían en los partidos de fuerza. Bueno, mi nombre es Daniel Salamani y yo sufría de bullying y acusos acerca de mi apellido. Hola, soy Eric Pérez y yo me he destinado por el tono de tu piel. Mi nombre es Augusto Flavio Blitas Quispe. Yo sufrí discriminación por mis rasgos físicos, por mis orejas exaltadas. No me toques a mi hermano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Madate! ¡Hola, es que goza! Sagrarunas Conadí Y matas ruasa Hola mi castellano Sagrarunas Conadí Y matas ruasa No ca Y en a pariway Y ostasay Y en a pariway Y ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.